Humar S.A.E.S.P. fue constituida como una empresa descentralizada del orden departamental, encargada de la gestión, implementación y seguimiento a la ejecución del programa Agua para la Prosperidad, Plan Departamental de Aguas, PDA de Arauca, a través del cual se busca avanzar en el proceso de reforma del sector agua potable y saneamiento básico, desarrollar y consolidar las transformaciones que requiere el sector y contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de toda la población del departamento de Arauca. Y los expendedores de carne de la Plaza de Mercado denunciaron que la venta de carne se ha bajado en un 80% por la venta de este producto en las calles de la ciudad. Exigen más control por parte de las autoridades. Los expendedores de carne de la Plaza de Mercado denunciaron que se ha incrementado el contrabando de carne en el municipio de Arauca. Aún mantienen carne desde el día sábado que fue que se sacrificó en sus neveras. Claro, demasiado. La verdad es que a nosotros nos han rebajado las ventas en un 80%. La verdad es que sobrevivimos no sé de qué porque la verdad es que no estamos vendiendo ni siquiera un cerdo en el día, donde vendíamos dos o tres cerdos diarios. Entonces, pues nosotros miramos que la situación está bien crítica y el problema no es eso. El problema es que si nosotros vamos y miramos de las condiciones que están vendiendo las otras carnes, son mucho más críticas. O sea, que en cuestión de salud se ha rebajado más o menos unos 30 años en cuestión de salud. Para don Sergio Larcón, expendedor de carne en Arauca, aún continúa la venta de este producto en las calles de la ciudad por parte de los venezolanos. Claro, en las calles y en los puntos de abajo a bordo del río. Que si ustedes miran, o sea, aquí nosotros tenemos unas condiciones higiénicas, podemos decir que avanzadas para lo que hay allá. Desafortunadamente, aquí en Arauca nos miran a nosotros y está bien que nos miren en la parte de salud. Y nosotros tratamos de dar lo mejor y de hacer lo mejor. Pero qué triste es que allí en aquellos lugares venden las carnes de una forma que uno ve lo antihigiénico que son. Y así se las están expendiendo al pueblo y aquí no hay ninguna entidad de salud ni de entidad de ninguna clase que se percate de eso. Dios quiera que de aquí a mañana no haya una epidemia por esas condiciones de esas carnes y entonces a ver si vendrá de allá. También señaló que falta más compromiso de la comunidad araucana para que no compre este tipo de carne en las calles. En cierta forma tiene la culpa la gente, pero yo digo que si hay entes de control, ¿por qué no controlan allá también? ¿Por qué tienen que venir a controlar solamente a nosotros? A nosotros no nos da rabia de que nos controlen, al contrario, nos gusta que nos sigan organizando, que nos ayuden a venderle a la gente la calidad de las carnes en óptimas condiciones, pero que también así como a nosotros nos exigen, también que le exigen a esa gente. Nosotros no queremos decir que no pueden trabajar, pero que se unan a las mismas condiciones que nosotros nos unimos. Los esprendedores de carne en el municipio de Arauca le hicieron un llamado a las autoridades para que incrementen los operativos en la zona de frontera.